Vengo aquí a decir la verdad y te enojas Es muy difícil para mí pedirte disculpas Espero que no sea tarde quien pueda ayudarme Esta vez nada más me perdonas Sabes muy bien que cometo algunos errores No solo uno sino hasta miles de veces Así que deja que te pida perdón esta noche Di que sí, déjame intentarlo Solo quiero decirte lo siento Porque yo te extraño más de la cuenta Solo quiero decirte lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar Lo siento Lo siento Lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar Acepto culpa de todo lo que has sucedido Sabemos que no importa quien gana y haya perdido Me voy, me voy y luego te vas diciendo a todos Podemos ya parar y olvidarlo Yeah Solo quiero decirte lo siento Porque yo te extraño más de la cuenta Solo quiero decirte lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar No estoy tratando que vuelvas Pero yo te extraño más de la cuenta Solo quiero decirte lo siento Solo quiero decirte lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar Lo siento Lo siento Lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Y yo ya sé que te quede mal Tal vez ya me puedes perdonar